¿Creen que saben cool estudiando? Sí. ¡Sapos! ¡Cállense! Nosotros, a diferencia de ustedes, somos mejores estudiantes y mejores porristas. Espero conseguir un A para esta prueba. Chicos, qué bueno que no nos echaron de la escuela. Significa que seguiremos haciendo nuestras cosas más... ¡Víctor, me estás oyendo! Bueno, chicos, antes me gozaban más. Sobre todo tú, Dima. Sí, Molly, ya sé que no te gustó como antes. Mira cuánto me duele. ¡Hurra! ¿Qué quieres decir? Dije que ya no me gustas. No que ya no serías mi amigo. Como somos amigos, ¿quién de ustedes me comprará un bocho? ¡Venora! Siento que Víctor me abrazará y me besará pronto. No puedo esperar. No podré leer esto. Es imposible. Mi lengua está cansada de besar. Marucia, estoy de acuerdo contigo. Estoy cansada de estas pruebas. Chicas, no piensen en las pruebas. Miren. Mira, mi guante puedes usarlo como un sombrero. Oh, eres tan dulce. Mira, no. Vale, quité esta pelota. Patrick. Mira, le compré este bate a Omar Vizquel. Patrick, no entiendo. ¿Se te ha perdido algo? Ven aquí ahora mismo. Chicos, ¿quieren meterse en problemas? Llegas a sus chicos. Ah, nunca nos enamoraríamos de ellos. Aleja tu bate. Ni suelen alejarse de nosotras de nuevo. Les preguntábamos sobre la prueba. Hola, chicos. Diana, ¿por qué te has vestido así? ¿Hay algo especial en la escuela? Diana se ve horrible. Diana, mira este hermoso vestido. Cómprate el mismo. Bernardo, ¿estás loco? No lo compraré. Me compraré el mismo, pero en azul. ¡OMG! No veré un vestido así ni siquiera en pesadillas. Chicas, déjente gritar. Parece.